Me siento muy contento, queridos compatriotas, hermanos y hermanas del Perú y de Canadá, queridos personal militar, licenciados, jóvenes que hoy día van a empezar una nueva etapa en su vida. Me siento muy contento, no sólo por mi cumpleaños, sino porque hoy día estamos dando una oferta más de superación para los jóvenes. A muchos de ustedes, la Fuerza Armada les dio un fusil para defender la soberanía, defender la integridad territorial, defender la seguridad del país frente a las amenazas a nuestra seguridad, como ha sido la insanía del terrorismo. Muchos de nuestros compañeros de armas ya no nos han dado cuenta, pero hoy día, en otras palabras, les quitamos el fusil y le damos un arma. Ese fusil les sirvió por dos años para defender la patria. Ahora les damos otra herramienta que es educación para que defiendan a su familia, defiendan el futuro de ustedes y el futuro de sus familias, de sus hijos. Y esa herramienta se la damos de por vida. Es la educación, una carrera técnica superior que les va a permitir insertarse en el mercado laboral en las mejores condiciones. Porque lo que hoy día estamos entregando acá es cinco especialidades de construcción civil, computación e informática, electrónica industrial, mecánica automotriz y mecánica de producción. Carreras que son las más requeridas en el país. No se escogieron al azar las carreras, se escogieron viendo las necesidades del mercado, la oferta, la demanda de carreras. Y estas son las que hoy día tienen la mejor predisposición del mercado. Y lo estamos haciendo con un equipamiento que ya envidiarían sanamente, por cierto, muchas instituciones privadas del país. Esto es lo mejor que hay en estas cinco carreras. Y en esto tengo que agradecer al gobierno de Canadá, a nuestra embajadora, porque Canadá se ha puesto la camiseta del Perú. Somos socios estratégicos. Y es gracias a esta alianza estratégica con Canadá, en el área de defensa y el área de educación, que hoy día podemos decir se inicia una nueva etapa. Este es el primer paso para la superación de miles de jóvenes. Por eso, quiero agradecer al gobierno de Canadá la colaboración desinteresada, transparente, que nos ha permitido hoy día tener un equipamiento de primera categoría para ustedes. Para los jóvenes que terminan el servicio militar. Chicos y chicas. Hoy día le damos la oferta a más de 720 jóvenes, de los cuales un gran porcentaje son mujeres. Y eso es importante. Y estos chicos, al término de sus estudios financiados a través del Ministerio de Educación y el programa Beca 18, un financiamiento que les va a permitir no preocuparse por el lado económico, sino preocuparse por salir bien. Que ojalá, al término de estos años de estudio de ustedes, tengan la satisfacción de ver cómo ustedes se gradúan también con su diploma y entran a trabajar. Y este también es un mensaje para los jóvenes que hoy día están haciendo el servicio militar. Para estos chicos y chicas que después del servicio militar puedan tener la incertidumbre de saber qué van a hacer de sus vidas. Bueno, acá tienen un camino. La Fuerza Armada no los va a descobijar. Vamos a seguir trabajando con ustedes y acompañándolos. Porque esto también beneficia o fortalece la política de seguridad. Porque mientras más jóvenes tengan trabajo, mientras más jóvenes tengan educación, habrá también menos tentaciones a ir por el lado de lo ilegal o de lo informal. Este instituto va a seguir creciendo. Este Instituto de Educación Superior Tecnológica Público de la República del Perú va a seguir creciendo. Para empezar, estas cinco carreras. Pero se vienen también otras carreras como análisis de sistemas, administración hotelera, administración de recursos forestales, explotación minera, mantenimiento de maquinarias, industrias alimentarias y topografía. Siete carreras más que van a permitir expandir la oferta que les estamos dando de carreras técnicas superiores a nuestro personal, licenciado de la Fuerza Armada. Y de esta manera vamos a contribuir al desarrollo del país. Hoy día las circunstancias también nos hacen ver nuevas necesidades que tiene el país. Estamos avanzando en la política de expansión y masificación del uso del gas doméstico. Cuando llegamos al gobierno, habían aproximadamente 30.000 viviendas que tenían gas doméstico, y particularmente en Lima. Hoy día estamos ya alcanzando la cifra de 270.000 conexiones de gas doméstico, y debemos terminar el quinquenio con aproximadamente más de medio millón de conexiones de gas doméstico. Y tenemos que llevar esto al interior del país. Por eso yo recomiendo al Ministerio de Defensa y a las autoridades que van a administrar este instituto, que también tomen en cuenta la carrera de instalaciones de tuberías de gas, de tal manera que podamos producir nosotros jóvenes que también tengan esta especialidad, que va a ser otra carrera que va a ser muy demandada en los próximos años. Y también a nuestros comandantes generales que capaciten a los oficiales, a los personales técnicos y suboficiales para poder tener una especialidad más, que los batallones de ingenieros militares sepan y puedan ser capaces de hacer dentro de la política de inclusión social las conexiones de gas doméstico en el interior del país, particularmente en el área rural. Entonces, este instituto cumple un rol para los gobiernos que vengan, el rol de ser una fuente de recursos, una herramienta para que jóvenes como ustedes puedan cubrir esos déficits para continuar el desarrollo del país. Y en la medida que hayan más necesidades se crearán más carreras, más especialidades. Es por esto que estoy muy contento de poder tener la suerte de poder inaugurar este instituto. Agradecer a cada uno de las personas, las instituciones que han permitido que hoy día podamos ver la inauguración del instituto. Agradecer al Premier también que cuando estuvo de Ministro de Defensa tomó las decisiones correctas para que hoy día podamos tener este instituto. Agradecer al actual Ministro de Defensa que nos permite hoy día esta continuación y que de aquí para adelante esta institución siga avanzando, expandiéndose, en darle oportunidades a los jóvenes, en prioridad los licenciados de la Fuerza Armada, hombres y mujeres, pero que abren las puertas a todos, a todos los jóvenes que quieran estudiar, pues las puertas del instituto deberán estar abiertas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.